Con caricaturas nos van a convencer. Bueno, ya han hablado en todos los tonos y no nos convencen. Y ahora utilizan no solo texto y video, sino caricaturas. El gobierno lanzó una estrategia para combatir lo que llamó 10 mitos de lucha por la seguridad. Formo parte de la primera de 10 entregas a cargo de Alejandro Poiré, que es el mero mero del Consejo de Seguridad Nacional. Primer mito, que no hay estrategia, que solo el uso de la fuerza. Y este hombre, Alejandro, sale al paso de las críticas que señalan que no hay estrategia. Algunos consideran que el gobierno no tiene una estrategia y que el combate al crimen solamente se da en el uso de la fuerza. Afirman que las balas son la única herramienta, pero es un mito. Para apoyar los argumentos y desmentir ese mito, recurrió a láminas de caricaturas que muestran operativos de la policía, el ejército, y a sus personajes dialogando sobre planeación y diagnóstico previos al uso de la fuerza. Así que, el país tiene estrategia. ¿Quién sabe a quién irán a convencer? Porque, pues, por caricaturas o frases o presentación de reuniones de seguridad, no. Tal vez ellos mismos se buscan convencer de que hay una estrategia, porque sí la hay. Y la estrategia consistía en enfrentar a los grupos de delincuentes entre sí para que ellos se aniquilaran y llenar el vacío que eso implicaría con la fuerza militar, pero evidentemente no resultó. Pero, ¿cómo lo haces? Es una estrategia esa que tú explicas que no tiene lógica. ¿Cómo pones a pelear a los dos carteles? Ofreciéndole a alguno que ocupe el territorio de otro y que va a tener el apoyo de la policía. Ah, dale. Pero eso es traición a la patria, apoyar a un grupo delincuencial, como se dice que el Chapo está apoyado. Pues, hay mucha evidencia. ¿Ya supiste lo que pasó allá en Culiacán, tú, Tomás? Un total de siete lonas fueron dejadas en distintos puntos de la ciudad diciendo eso. Que el gobierno apoya a un grupo. El del Chapo Guzmán. Sí. Pero el grupo de la familia es poderosísimo y está en contra. Y Poiré dice, ajuste sí, cambio no. Pues, desde la madrugada allá en Culiacán, fueron estos mensajes colocados antes de que amaneciera. Y las fueron reportando y descubriendo las autoridades, pero pues ya las habían retratado, ya hasta tomas de televisión. El gobernador Mario López Valdés rechazó lo que ahí se dice. Ahí lo acusan de que se reunió con el Chapo Guzmán. Y en distintos puentes de Culiacán, esas mantas en que se hace referencia a esta reunión. Lo que buscan, dice Maloba, es que nosotros no formemos el grupo de policías ministeriales que los está atacando y que no tengamos la coordinación que nunca se había tenido en Sinaloa, de policías con el ejército. Desde que gané la elección no puedo ni ir al baño solo. No tengo intimidad ni para ir al baño, me andan cuidando. Entonces es difícil para mí reunirse, reunirme con un personaje de esa naturaleza. Pues hubo un desayuno ofrecido a la presidenta de Argentina en Chapultepec. Y ahí fue acosado por los periodistas en donde dio mil respuestas, pero no una explicación congruente de si sí o si no. Rechazó total haber sostenido una reunión con Joaquín Loera, el Chapo Guzmán. ¿Quién sabe hasta dónde estén los intentos, como tú dices, Mario, de que se apoya a un grupo prometiéndole cierta protección o dándosela de plano para que elimine a los otros? Además, alguien que se reúne con el Chapo no lo va a aceptar. Es decir, si ocurrió la reunión no lo va a aceptar. Si no ocurrió, pues tampoco va a decir lo mismo. Entonces la información que dé el gobernador de Sinaloa no es relevante. Pues ese es el escándalo de hoy. Y la conclusión es que falta transparencia y nos tienen a base de puras conjeturas. Falta transparencia para saber qué hay, qué hubo. En esta lucha, el qué está muy claro, la estrategia está muy clara. Limpiar al país de narcotráfico. El cómo, eso es lo difícil. La táctica. Pues eso es la estrategia, ¿no? No, bueno, hay el qué y el cómo. ¿Qué vas a hacer? Esto. ¿Cómo lo vas a hacer? De esta manera. La estrategia. ¿Qué quieres hacer? Limpiar el país. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí es lo que está fallando. Bueno, pero, entonces, ser estratega cualquiera. Según, sí, si tiene unos planes, tengo el plan de llegar a esto. No, no, no. Según tú, la estrategia es decidir qué hacer. Sí. Pues, entonces, cualquiera puede ser estratega. Lo que hay que hacer es eliminar el narcotráfico en este país. Estrategia. Táctica. ¿Cómo lo vas a hacer? No, no, yo creo que es más profundo el significado de estrategia. Debe incluir el cómo, el dónde y el con qué. Además, calculando las fuerzas del enemigo, ¿no? Tú vas a establecer una estrategia, pero tomando en cuenta todos esos factores. Pues, es un plan muy sencillo, de tipo diseño científico, con recursos materiales, humanos, y recursos materiales, económicos, materiales y humanos. El qué es el objetivo, vencer al narcotráfico. El cómo, y comienzas a desarrollar. El con qué, los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos económicos. El cómo, bueno, en diferentes grupos, ¿en dónde? En tantas regiones, en tantos estados, a partir de la décima zona militar se desplende, tacatacatá, la federal esto, la municipal. ¿No sería eso la logística que envolvería todo? Pero, no, no son palabras, mira, es como una casa. Tú tienes tu casa, pero es muy grande y tiene, pues, pocos recursos para tener el aseo y el control perfecto de toda tu residencia. Bueno, se mete una rata y tiene sus crías ahí. Si te descuidas, al rato esas crías crecen y se van y se establecen en otro rincón. Y si te descuidas, porque todavía no llama la atención el daño que están haciendo, se van a crear más focos. Entonces, cuando ya tienes invadida la residencia de ratas, entonces es cuando debes, te pones a actuar porque ya entró una preocupación y ya todos en la casa que ya se empeñan en destruir cada nido de ratas que hay ahí. Y ya, eso es todo. Se dejó crecer este fenómeno hasta que se volvió. Incontrolable. Y después recurrieron incluso no solo al narcotráfico, sino la extorsión, el secuestro y el acoso a los indocumentados, en fin. Bueno, hay un proyecto X y hay tres elementos, la técnica, la táctica, la estrategia. En la técnica vamos a saber cómo somos, si somos fuertes o débiles para ese proyecto. La táctica, cómo vamos a poner esa fuerza o esa debilidad al servicio de nuestro proyecto. La estrategia, lograr ese proyecto. La compañera Rosaluz Alegría escribió todo un libro sobre eso, sobre ese tipo de planeación. Y yo creo que aquí se tuvo en cuenta, desde muy al principio, el hecho de que el narcotráfico es un factor muy importante en la economía nacional. La estrategia, a mi parecer, era mantenerlo en un perfil tan bajo que no protestara a Estados Unidos, que no representara una presión constante y que fluyera el dinero al país como mediante un tráfico civilizado y de alguna forma controlado por la propia autoridad. Pero eso es lo que les ha fallado. La lana que entra allá, esa sí sigue entrando y sigue beneficiando al país. No quieren prescindir de ella. Y algunos analistas dicen que todavía más importante, una suma más importante que la del petróleo, es la que entra por divisas del narcotráfico. Yo lo digo y no soy analista porque lo veo, está a la vista de todos, que el nivel económico en manos del pueblo es muy superior y que de algún lugar escondido está saliendo. El manejo de la economía ha sido desastroso, sin embargo el país no se lo está llevando el tren. No. Quiere decir que hay algo que nos está ayudando.